Usted que me dio su confianza y me trató bien. Ya lo quiero bastante. Ya para tu carro. Si sigues diciendo esas cosas, tu despedida va a parecer de telenovela. No me la bagullecé. Pero estoy contento. Voy a vivir con mi familia. Y además del trabajo que me consiguió mi papá, voy a terminar mi prepa. Ah, eso es lo más importante. Buenas tardes, don Tomás. Buenas tardes, Gonzalo. Yo le voy a ir a Rolando. ¿Qué tal, Gonzalo? Oiga, que aquí le manda a Miguel. Que no sé qué se llevó ayer, pero que le pagaron. Gracias. Oiga, me da unos cigarros. Sí, por no. Sabes que Rolando se va a su tierra con su familia. Se va a estudiar. ¿Verdad que está bien? Usted muy bien. ¿Y qué, vas a estudiar alguna carrera o qué? Pues quiero ser ingeniero agrónomo. Ajá, y lo serás. Yo te lo afirmo. Algún día. Te felicito. Gracias. Yo te voy a ir. Yo te voy a ir. Te voy a ir. Yo te voy a ir. Yo te voy a ir.